Gracias, amado, Carolina, y amables televidentes. Este viernes vemos que la noticia y nuestro tema principal versa sobre la situación de nuevos contagios en San Francisco de Macorís, ciudad esta que sufrimos el embate feroz de esta pandemia y que precisamente en los momentos que entrábamos en cuarentena fue la ciudad que mayor incidencia del virus reportó, así como mayor frecuencia de muerte, es decir, que nosotros tuvimos una situación en San Francisco de Macorís de apreciación nacional e internacional, al punto que nos aislaron y teníamos restricciones por encima de las demás ciudades. Tuvimos experiencia, perdimos familiares, seres queridos, sin poderlos despedir como acostumbrábamos. Y esto tiene que llamarnos a reflexión, porque si bien es cierto que como el resto del mundo hemos sido sorprendidos, aquí San Francisco de Macorís tuvo una característica de inicio que yo la resalté en un momento determinado y fue que fue la ciudad que debiendo iniciar el proceso de lucha contra la pandemia en una cuarentena propuesta por el Estado como medida y recomendación de los organismos de salud mundial, pues iniciamos esa cuarentena y las propias autoridades nuestras, director de salud provincial, regional, general, el general de la policía, el gobernador que lamentablemente perdió a su esposa y a un hermano, el gobernador. Ah, el gobernador. Luis. Ah, ok, tú te estás refiriendo a lo pasado. A cómo fue que nosotros iniciamos y cómo es el proceso para hacer recordación como forma de llamar la atención hoy que debimos de ser lo que mejor superáramos la pandemia. Y yo llegué a decir y he asegurado que nosotros nos sanamos solos, nos afectó a la gran mayoría y nos sanamos solos, porque también desde el Estado torpemente restringieron las pruebas y mucha gente no alcanzó a tener las pruebas. Yo fui uno que quise hacérmela porque tenía unos síntomas y unas situaciones que no sé, nunca lo supe porque finalmente cuando me pude hacer la prueba salí negativo, como mi esposa y mi hijo, que somos los que estamos aquí en la familia, porque mis hijas mayores están en Estados Unidos. ¿Por qué hago este recuento? Es para que, Israel, estoy mandándote unas gráficas, es para que se entienda que ahora entonces estamos en una etapa nueva que el rebrote que estábamos esperando al mes siguiente, a los dos meses, ya llegó, parece ser que llegó, pero nos atrapa como si estuviéramos viviendo una normalidad como antes, en gran medida. Y es que esto es frustratorio cuando aún no alcanzamos a tener verdaderamente comprensión y control del problema. Entonces, debemos retomar el aislamiento y el comportamiento de distanciamiento si vamos al supermercado, al banco, a la farmacia o a otro lugar, lamentablemente. porque lo que he escuchado de antes de ayer para acá me preocupa. Y es que resulta también más frustratorio que el lugar de donde surge este problema y que en principio se fueron en discusiones, en acusación, Estados Unidos y China, y China defendiéndose, queriendo establecer que ellos no tienen la culpa, pero no se la puedo evitar de juzgar. porque hoy China tiene las estadísticas prácticamente cero tasa de infectados. Y han restablecido su mercado y el turismo interno ha sido el más floreciente en épocas. Y pareciera que lo que no pudieron gastar en cuarentena, los chinos han salido al mundo a hacer turismo también. Y las restricciones allí obviamente que están dadas para lo que yo había advertido con anterioridad cuando hablaba de Michel Foucault que hablaba de la biopolítica, del control del ciudadano a través de las cámaras de identificación facial, ya no se limite lo facial. Te hacen una descripción total en un gráfico donde tú apareces cuando te ve la cámara en un especie de de aura verde. Y esa aura verde puede cambiar a otro naranja o rojizo que termina identificando que tú tienes fiebre. pero está los controles de la big data de China, es decir, la carga de datos individuales y colectivos que tiene de sus ciudadanos que es lo que han pretendido hacer un nuevo orden. entonces, cuando vemos esta gráfica, qué bien que ya la tengan ahí, nos damos cuenta que Francia, que es el que está, supera el millón, un millón 540 mil y cuando vemos que Beijing e Italia son los que están en rojo y aunque está en menor condición, está también Alemania. Pónganme la otra gráfica para que ustedes se den cuenta. La próxima gráfica. Así, en esta otra gráfica vemos el comportamiento de España que es el que más ha tenido el brote después de que hizo una aplanación, volvió, subió, volvió y bajó y ahora se elevó enormemente. Pues pónganme la otra gráfica. Esa, esa es China, señores, no alcanza un dígito. Al 26 de noviembre que estamos hablando aquí. eso fue ayer. Entonces, creo que requiere la humanidad y el otro mundo que hay después de China una explicación y una verdadera atención para ayudarnos a superar lo que ellos nos provocaron. no es necesario que nos sigan dando las estadísticas, digo yo, sino que nos planteen que partiendo de esta nueva realidad, de esta COVID realidad, nos planteen un plan real de solución o por lo menos de reducción y definitiva erradicación de este mal. Porque pareciera que no estamos proyectando a convivir y el plan no es ese. Yo quiero que tengamos las mismas condiciones que se está dando en China que están proyectados a no tener el COVID. Aquí, todo lo que se está haciendo está como en una proyección para convivir con el COVID, como para aceptar el COVID al punto que nos atrevemos a tener una vida normal, individual y colectiva y nos relacionamos sabiendo que está. Usamos la macarilla en ocasión y no la quitamos en ocasión. Así, de esa manera, no se podría abordar de frente este problema y vamos a conservar entonces un terror en el en el desenvolvimiento nuestro de cada día con respecto al COVID porque no hay en concreto una vía que nos diga a dónde llegar si la tomamos. Si tomamos la vía del confinamiento nueva vez, tiene que tener un resultado al final que nunca lo hemos tenido. Y vuelvo y repito y concluyo. Señores, tenemos que procurar entre todos, entre autoridades y ciudadanos, ser la solución y no fijar metas como para convivir con ese mal que no es de nosotros ni lo producimos nosotros más que nos lo han pegado. Eso es lamentable y me sorprende mucho más que Duca siga insistiendo en lo que ya hemos criticado y hemos dispuesto de que debemos tomar las medidas precautorias. bien, gracias a Francis Rodríguez por su comentario, nosotros vamos señores a ver qué nos dicen nuestros amigos a través del WhatsApp. Adelante. Muy bien, vamos a iniciar con Ramón Flores de vista al valle